El artículo 66 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual contempla la accesibilidad para personas con discapacidad. Es por eso que desde la Defensoría del Público se ofreció en la Facultad de Educación Elemental de la Universidad Nacional de Cuyo un taller sobre interpretación en lengua de señas para servicios de comunicación audiovisual. La capacitación está ubicada dentro de un ciclo de capacitaciones que organiza la Defensoría del Público. En este caso es especial para intérpretes de lengua de señas. El tema específico es cómo abordar la interpretación en medios audiovisuales. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en uno de sus artículos, que es el 66, contempla la accesibilidad. La accesibilidad tiene cuatro puntos. Uno de esos puntos es la lengua de señas. Eso quiere decir que las personas sordas o las personas con discapacidad auditiva cuando están en sus casas viendo la tele o un noticiero como este, al recibir la interpretación, como está haciendo César acá, lo que hacen es que esa información se vuelve accesible. Bueno, me pareció muy interesante, me gustó mucho, la disfruté. Principalmente el aprender y el compartir experiencias con personas de otras provincias, el enriquecerme con esos aprendizajes y la propuesta que hacen desde la Defensoría en tanto a conocimientos y a modalidad, digamos. Me pareció una propuesta muy interesante. En el caso del taller, no nos dedicamos a pensar la interpretación simultánea en eventos, sino estamos pensando específicamente cómo sería la tarea de trabajar frente a cámaras, traduciendo un noticiero, un infantil, una novela. O sea, nuestra tarea está específicamente abordando el ámbito en medios audiovisuales. La Defensoría tiene alcance nacional. Este taller se hizo en tres regiones del país. En el norte, ya lo hicimos, fue en Jujuy, vino toda la gente de Noa Inea. Se hizo en Buenos Aires y Patagonia. Y este es el último ciclo que vino gente del centro y de Cuyo. Acá en Mendoza hay muchos intérpretes profesionales. De hecho, estamos acá en la Universidad de Cuyo, en donde está la carrera. Y el taller es específicamente para personas que ya son intérpretes y que quieren profesionalizar su tarea en el campo de los medios. Considero que debería ser cada vez más amplio. Digamos, que diversas provincias comiencen a sumarse. Que no tengan miedos. Que puedan pedir ayuda justamente a los organismos estatales. Considero que es un derecho de las personas, de las personas sordas, de cualquier persona, de poder acceder, digamos, como oferta cultural a lo que tiene que ver con la información brindada por los medios. Y, bueno, como intérprete considero también que estamos en carrera, digamos, estamos en ese camino.